... El programa Rivas Solar, impulsado por la Agencia Local de la Energía de Rivas Bacia Madrid... ...pretendía responder una pregunta. ¿Por qué no se implanta más energía solar en los edificios de las casas en España? Pensábamos que había tres tipos de barreras por las cuales no se implantaba la energía solar. Una es de conocimiento, falta mucha información acerca de esta energía todavía. La segunda era administrativa. Hay muchas barreras administrativas y para promover un proyecto de este tipo... ...hay que acudir al Ministerio, a la Comunidad de Madrid, al Ayuntamiento... ...a las empresas suministradoras de energía. Y la tercera barrera es la financiera. Los vecinos necesitan ayudas para acometer la inversión. Hemos firmado un convenio con Bancaja que permite tener el 100% de la inversión de manera rápida y fácil... ...y acompasar la devolución de las cuotas del crédito con los ingresos que genera la energía solar... ...de manera que tratamos de que salga a coste cero para el vecino. La Agencia de Energía, mediante una ventanilla única, ha resuelto todos esos problemas... ...acompaña al vecino del principio a fin para la implantación de los proyectos de energía solar. Por el proyecto Rivas Solar han pasado aproximadamente 600 familias... ...de las cuales 15 de ellas ya tienen sus contratos firmados y sus instalaciones hechas... ...para sus viviendas son todas unifamiliares y las 15 instalaciones de energía solar fotovoltaica. En cualquier caso, cualquier vecino o vecina de Rivas que quiera llevar a cabo una instalación de este tipo en su vivienda... ...lo único que tiene que hacer es pasar por la Agencia de la Energía. La Agencia de la Energía fue guiando un poco nuestros pasos. Nos elaboró un presupuesto, un proyecto inicial, unas hojas de rentabilidad... ...y una vez estudiado todo esto, vimos que sí que nos interesaba el proyecto y dijimos sí a la instalación. Al final el proyecto va cumpliendo expectativas. Estamos generando más energía de la que realmente consumimos en la casa. Premio en el ámbito de la Energía, Ayuntamiento de Rivas Vacía Madrid, Madrid, por el proyecto Rivas Solar. Recoge el premio el ilustrismo señor don José Massa Díaz, alcalde de Rivas Vacía Madrid. El proyecto Rivas Acópolis tiene que ver con una filosofía que conduzca desde el Ayuntamiento a los ciudadanos... ...para cambiar desde el punto de vista energético el modelo no solamente económico, el modelo no solamente sostenible... ...sino el modelo convivencial. En ese sentido, nuestro proyecto premiado, el Rivas Solar, que forma parte del proyecto integral Rivas Acópolis... ...sin duda ninguna es un proyecto lo suficientemente novedoso como para ser reconocido. El hecho de que haya un premio que estimula y que reconoce el trabajo permite pensar que de cara al futuro la actividad podrá ser redoblada.